Él o ella, se haga un lavado de oído, use protectores auditivos para él o para sus hijos, o si es hipoacúsico, compre su orígono, y tiene una práctica. Entonces vamos a aprender, lo que vamos a trabajar hoy viernes es, vamos a aprender a que él, un ser humano que tiene cerebro y corazoncito, nos diga, voy a comprarlo aquí en el cobre, y nos digan, aquí está la plata. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Vender es una acción, es inducir o persuadir. Entonces vamos a aprender a inducir o a persuadir las personas que llegan en el co-audio, ya ni sea Centro Médico de la Sabana o el Sierra 100, los vamos a enseñar a persuadir lo que ellos digan, listo, les voy a dar la práctica aquí y voy a hacerles el castigo. ¿Sí? Bien.